¡Para la vida, fíjate! ¡Para la vida, fíjate! ¡Y empezamos en 3, 2, 1, tiempo! Empieza el tiempo, así mismo empieza el fuego Contra el sangria que soy, la avalancha de fuego Soy la lanza que se le clama a tu ego Soy la venganza que se completa de nuevo No se completa de nuevo este hueón que hace su vida Lanzas y la lanza, pero de la devuelven te le unidas Así que trabo, en el momento ya te explico Porque yo soy leonida, soy el león de este circo Leonida, el león de este circo Hablando puros personajes y se quiera hacer el ritmo Yo no soy leonida, yo soy teorema No te clavo una espada, te clavo todas mis rimas No te claváis la rima, no te claváis la rima Yo no hablo de personajes, te lo explico en el fin Yo pensaba aquí que la clavo a mi Yo hablo por mi nombre, en cambio tu nombre habla por ti En cambio, mi nombre habla por mí Hablar de nombre pero yo nunca de ti Ni en la calle ni en el fin Y donde yo caminé Tengo nombre, tengo nombre Puta que ese tenis pez Si me tengo 6 y ahora se suicida Lo siento, esta batalla todavía está impedida Obviamente antes de esta batalla no me conocía El río de puerto no vaya a olvidar en toda tu vida No te olvido en toda tu vida Yo no tengo nombre, tengo calles recorridas En toda esta huerta no se me olvida Este en medio de la batalla se suicida No, no te suicido a este huerto abudo Lo siento que amigo, el nivel ya se mantuvo Tanto recorrido a calle por cañete Que pena que tuvo que venir un cuico Lo que la pobla nunca pudo Hermano, yo nunca te he dicho huico Porque pones palabras que son tuyas en mi micro Yo nunca te he dicho huico, huico, huico Con un argumento de cabro chico Con un argumento de cabro chico Te explico, me chupa y explico Y te lo digo en el discurso Obviamente pongo palabras en tu boca Que no decirte por qué lista es malo Que tengo que matar en el congelo En realidad, bueno, voy a admitir Yo no hablo de los huicos a la hora de ser el fin Los huicos pueden hacer fin No elegiste en donde nacer Pero elegiste en donde morir ¡Ahora de los huicos! Una época, yo vengo de Andarlues Hay un momento, yo vengo de Andarlues Que Andarlues me thứstino A ti, ya de el circo calentos Uno organiza el cemento Y el otro se está partiendo en este momento ¡Sí, penas! ¡Sí, penas! ¿Qué, qué, qué, qué hielo? ¡Dámenos! Quiero un fuerte aplauso Por el batallón hermano Por favor Por favor Vamos a conocer A la cuenta de tres Al primer fielista demonio pesquista Premier hermano Mira esa estructura Uno, dos, tres Pasa Teorema A la final De demonio pesquista Premier hermano